Señor presidente, señorías, no hay ninguna duda de que el fracaso de las medidas de recorte planteadas cada año sucesivamente por el Grupo Popular y justificadas siempre en la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria han fracasado. Y no hay ninguna duda sobre eso. Han fracasado en ese objetivo y siguen produciendo un empeoramiento progresivo de la situación económica y social en nuestra región, con un resultado de regresión económica y social de nuestra comunidad autónoma que provoca la caída en un pozo de devaluación social de derechos laborales, de prestaciones y servicios fundamentales, de paro, de deuda, de déficit, de ingresos. El argumento que planteamos en el debate de totalidad se valida con la actitud del Grupo Popular respecto a las enmiendas parciales a la ley de acompañamiento. Vuelven a negar cualquier modificación parcial de la ley, obcecándose en mantener íntegro un texto inútil, tan inútil como la ley a la que acompaña, cuando ustedes saben perfectamente que las modificaciones que planteamos mejorarían sustancialmente la ley y ayudarían a proveer de mayores ingresos a la Administración regional. Además, saben y son conscientes de que muchas de nuestras propuestas acabarán siendo recogidas y planteadas por ustedes posteriormente, como ha sucedido, por ejemplo, con el impuesto de sucesiones y donaciones, con el impuesto de patrimonio o el tramo autonómico del IRPF, aunque es verdad que lo han hecho tarde y de manera insuficiente, provocando un grave perjuicio a los ingresos regionales, que a ustedes de momento les sale gratis. Llevamos años planteando esas modificaciones a las que han negado ustedes el sí tozudamente y todavía se niegan a muchas de ellas. El paradigma de esa actitud lo podemos encontrar en el impuesto de patrimonio. Desde el año 2011, año de su recuperación, podría estar aplicándose en la región de Murcia la tarifa autonómica de este impuesto. Sin embargo, el señor presidente se declaró insumiso fiscal respecto a este impuesto. El impuesto de patrimonio no se aplicará en la región de Murcia, dijo, lo que provocó la aprobación del mismo en nuestra comunidad dos años después, un retraso de dos años, en julio de 2013, hace apenas unos meses. En su caso, en el caso de ustedes, el acceso a las modificaciones fiscales para mejorar ingresos y dotarlos de mayor progresividad es tardío y escaso, como indica el informe del Tribunal de Cuentas en el análisis de las cuentas de 2010 y 2011. Quizá como consecuencia de ese engreimiento y soberbia electoral en la que están sumidos tanto tiempo. Sigan haciendo alarde de los resultados electorales obtenidos en las pasadas elecciones. No dejen de hacerlo en este momento. Por favor, sigan haciéndolo. Esa actitud de soberbia y obcecación, rayando lo mesiánico que ustedes cultivan con tanta dedicación, ha llevado a la región de Murcia a la deplorable situación económica y social en que nos encontramos, hasta el punto de convertirnos en una de las comunidades con peores indicadores económicos y sociales en el conjunto de España, siendo la comunidad donde peor han evolucionado esos indicadores en estos años. Y esto último es más grave o tan grave, si cabe, como lo anterior, porque esa divergencia en el empeoramiento a más empeoramiento en la región de Murcia provocará que, cuando se haya de salir de esta crisis, la región de Murcia salga peor y más tarde. Gracias a ustedes, la comunidad de Murcia se está convirtiendo ya prácticamente, hoy por hoy, en una comunidad inviable económicamente, poco estructurada, más bien desestructurada y desvertebrada socialmente. Insolvente financieramente también. No les gusta oírlo, pero es la verdad. Cuando el inefable Montoro dice que esta región está en riesgo de colapso, tiene razón. Por una vez y sin que sirva de precedente, el señor ministro sabe lo que dice. Nuestra situación es efectivamente de colapso. Una región colapsada tras más de 18 años de Gobierno del Partido Popular, que para final del año 2013 alcanzará una deuda superior a los 5.140 millones de euros, tres veces más que en el año 2010 y que tiene previsto llegar, según datos oficiales, a los 5.800 millones de euros en 2014, que se acercarán más bien a los 6.000 millones de euros. Una comunidad con su objetivo de déficit incumplido prácticamente desde la mitad del año en curso, que experimenta una caída de ingresos de 250 millones cada año, 100.000 euros la hora para pagos de amortización de deuda, 2,4 millones cada día, por un producto interior bruto que ha descendido casi 2.000 millones de euros desde el año 2008 al año 2012. O con un producto interior bruto per cápita que ha pasado de 20.340 euros en 2008 a 18.520 en 2012. Una comunidad autónoma más, mucho más empobrecida. Una comunidad con un presupuesto cuya segunda mayor partida de ingresos es la que se refiere a la obtención de préstamos y con más de 216.000 parados. Sí, señoría, la primera partida de estado de ingresos del presupuesto para 2014 es la de impuestos indirectos, 1.699 millones de euros. Y la segunda es la de pasivos financieros, el capítulo 9, con 951 millones de euros. Eso es lo que espera a nuestra comunidad. No vivir y desarrollarse a base de crecimiento económico con equidad social, sino solo susistir a base de préstamos que elevan la deuda hasta niveles de colapso. Es verdad, la deuda de mañana es el déficit de hoy, decían esta mañana, estamos de acuerdo. Y por esa misma regla de tres, por esa misma regla de tres, la deuda de hoy es el déficit de ayer. Por esa misma. Y, claro, ante ese análisis hay que pensar quién ha gobernado esta comunidad de la región de Murcia hoy y ayer. Y, en ese sentido, llegar a conclusiones sobre esos asiomas o sobre esos planteamientos. Los responsables de la deuda de ayer, el déficit de ayer, la deuda de hoy, el déficit de hoy y la deuda de mañana en esta comunidad autónoma no tiene otro nombre más que el de un partido, el del Partido Popular, única y exclusivamente. Esa es la conclusión. Y, claro, y, claro, ante esta situación, el problema que ustedes tienen, el que a ustedes más les preocupa, es que no pueden eludir su responsabilidad, aludiendo, a su vez, a la herencia recibida durante los últimos dieciocho años, que es lo que mejor saben hacer y mejor les sale y más les gusta, además. Son ustedes mismos, con su propio mecanismo, los que tienen y han tenido la responsabilidad gubernamental en esta región. Son los responsables de ese colapso de nuestra comunidad, al que alude el señor Montoro. Y aquí no cabe hacer distinciones. Si el Gobierno, con el casi extinto señor presidente a la cabeza, ha sido y es el brazo ejecutor de este destrozo, ustedes, con su silencio cómplice, en unos casos, o con su entusiasta colaboración en otros, son también colaboradores necesarios y responsables del destrozo regional. Es verdad que nos vemos obligados hoy también, en el caso de las enmiendas parciales de la ley de acompañamiento, a reiterar parte del debate de 2011 y 2012, porque vuelven a hacer los mismos planteamientos que hicieron en esos periodos. Señorías, ante esta situación, ante este dibujo, su dibujo, primero se descuelgan con un presupuesto inútil e injusto y que es el fiel reflejo de una muerte anunciada. Un presupuesto que nace irremediablemente muerto, que incluso antes de aprobarse ya se anuncia su modificación para, mediante nuevos recortes, machacar a los mismos de siempre para, así dicen o dirán, ajustarlo al objetivo de déficit incumplido y al que hay que cumplir. Ese es el planteamiento. Y a ese presupuesto se le escribe una ley de acompañamiento, tan inútil en su origen como previsiblemente en su final, sin ningún contenido sustancial y que nada bueno aporta en ninguno de los tres ámbitos que anuncia abordar, el tributario, el administrativo y el de la función pública. Una ley que quizá resulta dañina tanto por lo que expresa como por lo que omite. Una ley a la que el Grupo Socialista planteó enmiendas de totalidad en su momento y ahora plantea 15 enmiendas parciales para su modificación. Dado el carácter de revoltijo que tiene esta ley, para enmendarla parcialmente hay que entrar en asuntos tan diversos como el juego, los puertos, la pesca, la función pública, la acuicultura, la administración, la calidad de los servicios, la regulación de los servicios informáticos, medidas tributarias. Menudo revoltillo, señorías. Menudo revoltillo. Esta ley plantea, por otra parte, una curiosidad. Contiene las medidas tributarias que no debiera contener. Incluye disposiciones que debieran aparecer en otras leyes y otras que, por redundante, no debieran tampoco aparecer y omite todas aquellas que serían necesarias. Esa es la definición de este magnífico proyecto de ley. Señorías, entramos directamente en el artículo 1 de la ley, gravamen del bingo electrónico. Lo regula. Parece ser que se va a poner en marcha esa modalidad de bingo electrónico y se regula. El texto de la ley introduce un gravamen del 15%. Inexplicable en esta situación que se reduzca del 30% que hay a nivel nacional al 15% del gravamen para una actividad que se está cayendo. ¿Qué trabajo cuesta aplicar la normativa nacional? No cuesta ningún trabajo aplicarla. Es que resulta que, como todavía no se ha puesto en marcha la actividad, no va a producir ningún efecto negativo. Hombre, claro que no. Lo que no puede ser, no puede ser. Además, es imposible. Pero cuando se ponga así, una minoración del 15% de los ingresos vía tributaria por la aplicación de esa modalidad. Nosotros lo que planteamos en la enmienda es que se ponga el 30% en lo que hay a nivel nacional, porque es el 15%. Y lo que se pueda recaudar con ese 15% que incrementamos lo podemos dedicar a lo que se decida. Lo podemos hasta pactar a que lo dedicamos priorizando con ustedes la dedicación de ese mayor ingreso. En el expediente no hay ninguna justificación que avale la disminución de esa carga fiscal. Ninguna. Más que la voluntad de dar respuesta, supuestamente, al sector. No lo sé. No lo sé. No sabemos. Ahora que no lo expliquen. En el artículo 1 también planteamos otras tres enmiendas que se refieren respectivamente a la modificación de la escala del impuesto de patrimonio, a la modificación de la escala autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y otra sobre equiparación de beneficios fiscales en la modalidad de sucesiones en el apartado bonificaciones en la cuota de adquisiciones. En relación con el impuesto de patrimonio, ya sabemos la posición del Partido Popular desde el principio respecto al mismo. Una posición radical a la aplicación de la escala autonómica del mismo, con manifestación pública del señor presidente, incluida amenaza de insumisión. Y esta posición de 2011 se la envanaron en 2013. La corrigieron en 2013. Y decidieron entrar en razón, tras sucesivos debates en esta Cámara, de tal forma que se produjo la modificación de la escala en la Ley 6.2013 de 8 de julio. Lo que nosotros pretendemos ahora es ir un poco más allá. Ya lo sé. Ya lo sé que a ustedes no les gusta que toquemos las cositas de aquellos que más tienen. No les gusta. Pero nosotros sí queremos ir un poquito más allá. Un poquito más allá en aras del interés general. Pretendemos modificar la escala autonómica vigente del impuesto sobre patrimonio, produciendo una variación sobre los tipos y las cuotas resultantes. Empezando en el 0,30 para la base más baja y llegando hasta el 3,75 para la base liquidable más alta, que es la que se refiere a patrimonios superiores a 10,7 millones de euros. Y todo eso frente al 0,24 y al 3% existente ahora mismo. Esa modificación supone que las cuotas íntegras a abonar, por los contribuyentes que a ustedes no les gusta que toquemos, ascienden progresivamente desde los 401 euros hasta los 501 euros para las bases más bajas. Y de 220.000 euros hasta los 275.000 euros para las bases más altas, en el caso de que se aprobara esta modificación. Para que se hagan una idea de la eficacia y la importancia económica de la aplicación de este impuesto, les diré que en el año 2011 la comunidad autónoma fijó derechos reconocidos por este impuesto de 2,2 millones de euros. Año 2011. En este año 2013 los derechos ascendieron en el tercer trimestre a 25,4 millones de euros. Y para el próximo 2014 la previsión de ingresos alcanza en el presupuesto los 31,1 millones de euros. Y eso sin aplicar el incremento de la tarifa autonómica que comporta nuestra enmienda, que elevaría la recaudación por encima de los 38 millones de euros, en caso de aplicarse. También planteamos la modificación de la escala autonómica complementaria sobre el impuesto de la renta, con mucha menor pretensión de recaudación económica. Lo hemos planteado a ver si ustedes, pues como es una cosa razonable de la subida de un punto para la renta de hasta 120.000 euros y de dos puntos porcentuales para la renta superior a 175.000, a ver si, como han hecho otras veces, entran y las aceptan y a partir de ahí podemos ir evolucionando. Las pretensiones económicas son bastante menores. De todas formas, estamos dispuestos a cualquier transacción que se nos pueda hacer para elevar esos porcentajes. Si ustedes quisieran o aceptar la enmienda de Izquierda Unida, que es bastante más ambiciosa en ese sentido. También en relación con el artículo 1, nosotros planteamos una enmienda que consideramos de justicia social. La bonificación en las adquisiciones mortis causa del 99% que afectan a descendientes y adoptados, cónyuges, descendientes y adoptantes. Nosotros queremos que aquí –lo venimos planteando todos los años porque nos parece de justicia absolutamente –se produzca una equiparación en relación con esta bonificación y que afecte a las parejas de hecho inscritas en el registro oficial de parejas de hecho de la comunidad autónoma, así como a las personas objeto de acogimiento familiar permanente y productivo que se equiparen a las adoptadas. En fin, es de justicia social. No tendría una gran repercusión económica, creo, sinceramente, porque son supuestos muy específicos, pero sí comporta una gran justicia social de equiparación en ese sentido. El artículo 2, canon de saneamiento. Bueno, pues planteamos una enmienda de supresión, porque no queda acreditada la necesidad de proceder a esa subida si no es para equilibrar las cuentas de SAMUR. No se aporta ninguna documentación o estudio acerca de los costes de explotación o medidas tendentes a la reducción del gasto tomadas hasta ahora o al desequilibrio económico que se pudiera producir si no se elevan las tarifas. No se dice absolutamente nada de eso. El CED dice muchas más cosas que vamos a omitir por cuestión de tiempo, pero vienen a ahondar en que no queda justificada esa subida y que podría producir, en caso de aprobarse, perjuicios importantes a familias que no solamente sufren esa subida, sino que tienen que soportar subidas de bienes fundamentales o el uso de bienes fundamentales, como es el agua, como es la luz, como es el gas, y que ésta vendría a incrementar esos gastos. Y luego, respecto a las empresas que se dedican especialmente a la producción industrial, que tenga como base la utilización del agua. Eso es lo que dice el CES y nosotros creemos que tiene toda la razón del mundo, por eso hemos planteado la enmienda. La supresión de las tasas 171, 72 y 73 es un clásico. Ustedes la pusieron en marcha, creo que en 2012, para el presupuesto de 2012, y nosotros venimos pidiendo su supresión porque nos parecen injustas, porque nos parecen muy injustas. Tasas que se refieren a los discapacitados, a las familias numerosas y a los dependientes por la solicitud del reconocimiento de grado o por la solicitud del carnet de familia numerosa. Esas son las tasas que se aplican y, sin embargo, aquí no argumentan que son pocos los ingresos que se pueden producir por esas tasas y por eso no las ponen. Cuando plantábamos la apuesta en funcionamiento de determinados impuestos, si decían, no, es muy poco lo que se va a producir, no merece la peña, dos, tres millones, cuatro millones. Bueno, aquí ese argumento no vale. Y si son 150.000 euros, 200 o 130.000, si las ponen en marcha. ¿Por qué? Afectan a los que afectan, las otras afectaban a otras. Incluimos nuevamente el impuesto sobre las entidades bancarias. Hombre, aquí nos van a decir, seguro, que cómo lo ponemos, que está regulado a tipo cero y que no se puede poner la comunidad autónoma de la región de Murcia. Inténtenlo, intenten aprobar esta enmienda a ver lo que pasa. Si está en día de trámite, ustedes intenten decir que sí a ver lo que pasa después y cómo peleamos esta historia. No me digan que no se puede poner porque lo ha regulado a tasa cero o a canon cero, a tipo cero, el señor Rajoy. Inténtenlo. Bueno, aquí es curioso. Hagamos las cuentas como las hagamos. Aquí se ha producido un perjuicio y se sigue produciendo un perjuicio gravísimo para las arcas regionales de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Si hacemos la cuenta desde el año 2002, diez años a 20 millones de recaudación, 200 millones. Si hacemos la cuenta en los últimos dos años que se podía haber aplicado el impuesto antes de su regulación estatal, desde que se produjo la sentencia del Tribunal Constitucional, estamos hablando de dos años a 20 millones, 40 millones de euros de recaudación perdidos. ¿Por qué? ¿Perdidos por qué? ¿Cuál era la razón para no ponerlo en marcha? Que los bancos no pagaran esa tasa. Esa era la única razón. Que los bancos no pagaran esa tasa. Yo no sé si ustedes son amigos, enemigos, accionistas o han estado en algún banco alguna vez en ese entrar y salir con la puerta giratoria que tienen tan fácil ustedes. No lo sé. No lo sé. Yo no sé cuál es la razón por la que se evita ingresar 40 millones de euros en dos años en la comunidad autónoma de la región de Murcia, provenientes de una tasa que se aplica a la entidad de bancaria. Y en otras comunidades sí. No lo sé. Ustedes sabrán si son amigos o no. Yo tengo cuenta corriente, pero no soy amigo de nadie, como ustedes. Mirante el artículo 6… Amigo de nadie de los bancos, hombre. Está un poco mayor. Señor presidente, señorías. El impuesto de grandes superficies comerciales, bueno, lo hemos planteado, no se ha admitido a trámite porque se debatió y lo hicimos con esa entidad. Pero claro, claro que hay que decirlo, hombre. Claro que hay que decirlo. Ahora usted me va a decir que en la comunidad por la que ustedes cobran, que es la Andalucía, parece ser. Por eso se refieren tanto a ella. La señora presidenta ha decidido no ponerlo en marcha. Bueno, mire usted, si nosotros vamos juntos y negociamos, y negociamos con los representantes de ese sector, el mantenimiento del empleo, de más de mil empleos, como se ha hecho en Andalucía, nosotros también estamos dispuestos a no plantear más este impuesto en la comunidad autónoma de la región. Pero vamos juntos. Lo que no puede ser es que ni se aplique el impuesto y, además, se pierda empleo en ese sector. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. El otro impuesto que ellos pusieron y después lo quitaron y ahora no lo ponen, el impuesto medioambiental, el impuesto medioambiental, en la región de Murcia. Vamos a ver. Este atributo se regula en la ley, lo regulamos aquí en esta comunidad, en la ley 7 barra 2011 de 27 de diciembre, es decir, la ley de acompañamiento del 2012, y se lo cargan un año después, se lo cargan para 2013, con la excusa de que esos ingresos serían compensados por el Estado, cosa que ha resultado falsa de toda falsedad. Este impuesto tiene una doble finalidad, medioambiental y recaudatoria, lógicamente, y grava la incidencia o alteración, el riesgo, el deterioro por esa actividad. La importancia económica de este impuesto también la vamos a reseñar, acabando prácticamente con este apartado. Miren ustedes, año 2011, 2012, 2013 y 2014. La previsión presupuestaria de ingresos medioambientales, señor consejero, en el año 2011 fue de 2,2 millones de euros. En el año 2012, con el impuesto vigente, la previsión alcanzó 26 millones de euros. Y en el año 2013 y 2014, una vez que se ha liquidado el impuesto, la previsión de ingresos medioambientales alcanza los 4,5 y los 2,8 millones. Estamos hablando de 25 millones de euros que se podrían ingresar y no lo quieren poner. SEÑOR PRESIDENTE. SEÑOR PRESIDENTE. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor presidente. Y no lo quieren hacer, señoría. 25 millones de euros. ¿Qué podríamos hacer con eso? ¿A qué lo dedicaríamos de todos los planes que hemos planteado? Aprover la enmienda, hombre. Aprover la enmienda y nos comprometemos a sentarnos de isofacto en el mismo momento a ver a qué podríamos dedicar ese dinero. Pero aprébenla. Si por estos caminos es por los que queremos ingresar más. Después veremos cómo, en función de lo que podemos ingresar, cómo podemos aplicarlo. Y lo haríamos con ustedes. En otras cosas, porque solo no tenemos mayoría para hacerlo, lógicamente. En relación con la acuicultura. Bueno, la acuicultura, señorías, muy fácil. Aquí lo que quieren en la acuicultura es concesión concedida a una empresa de una explotación acuícola por utilización del dominio marítimo terrestre. Posibilidad de transmitir la concesión hasta ahora. Tiene que pasar la mitad del tiempo de la propia concesión. Si son diez años, cinco años. Quieren reducirlo a un año. Quieren reducirlo a un año. O sea, que se conceda una concesión y que el año siguiente el concesionario pueda transmitirla. Eso es lo que no. No porque precisamente no se ha producido especulación en el sector por la salvaguarda que planteaba la ley vigente. Y si se quita esa salvaguarda y se pone en un año, se puede producir cierta especulación en el sector. Porque, claro, es que se puede producir. Lo que nosotros planteamos es algo a medio camino. Es decir, ni la mitad del tiempo, que es lo que decía la ley o lo dice la ley hasta ahora, ni el año que ustedes dicen, una cuarta parte del tiempo, una concesión de 20 años, que pasen cinco para la transmisión de la concesión. O una concesión de diez años, pues que pasen dos y medio para la concesión. ¿Qué menos? Así da tiempo a instalarse la empresa, a afianzarse la empresa. Y una vez que se ha afianzado o una vez que han pasado años y medio, si se quiere transmitir la concesión, pues que se transmita. No, no. Al año siguiente. Lo van a aprobar porque tienen mayoría. No la van a aceptar. Veremos dentro de unos años las transmisiones que se producen y cómo se producen y si esto no genera problemas añadidos en este sector. Señorías, acabando ya. El artículo diez es el artículo que se refiere a la evaluación del desempeño de los empleados públicos y nosotros lo que hemos planteado es la supresión. Pero por una razón, porque no se puede perder el tiempo reiterando normativa básica. Todo lo que plantea ese artículo, y más, porque se refiere incluso a los directivos, al personal directivo, aparece especificado, aparece desarrollado, aparece planteado en el Estatuto Básico del Empleado Público. Y lo que hay que hacer es coger el Estatuto Básico del Empleado Público globalmente, en su conjunto, y trasladarlo a la comunidad, adaptarlo, porque llevamos desde el año 2007 de su aprobación y aquí no se ha adaptado el Estatuto Básico del Empleado Público en la región de Murcia. Señor Navarro, le reitero el llamamiento. Bueno, señor presidente, yo ya acabo ya. Señorías, todas estas enmiendas fueron planteadas en comisión y fueron votadas en contra una a una. Fueron votadas en contra por ustedes. Esperamos que de nuestra intervención en este pleno, de la clarificación de cada una de ellas, de la rentabilidad de las de carácter fiscal y de la dignidad de las de carácter administrativo y respecto a la función pública, puedan entender que cualquiera o alguna de ellas es admisible a trámite y mejora algo la ley. Dudamos de su buena voluntad en este sentido, pero estamos dispuestos a aceptar de grado esa buena voluntad si nos admiten alguna, si nos aprueban alguna. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Señor Empujante, tiene la palabra. Gracias. Gracias. Gracias.